Ahí lo veíamos a Rulo y ahora estaba pensando en estará, no estará. Para mí que sí, es un profesional, no puede faltar. Que lo haga entonces, señor. Este es el... Top 5 de la televisión argentina. Me siento que un día no va a venir. Ojalá que eso nunca suceda, Guille, pero vamos a comenzar con el Top 5 de esta noche. Y en el puesto número 5 nos encontramos con un grupo de hombres abandonados que se juntaron, Guille, para darnos eso que un grupo de hombres abandonados solo puede darnos. Mucha, pero mucha lástima. Puesto número 5. Estamos tratando de juntar emociones, sentimientos, semillas, para que de alguna manera esto pueda ayudar a otras personas, ¿no? Uno es un ser humano en el cual le corre sangre, en el cual tiene sentimientos, en el cual esta situación no puede ser tomada de alguna manera como un chiste. De ninguna manera. Me parece que hacen mérito para que los abandonen y hacen mérito para no levantarse nunca más a nadie, ¿no? No jodan con esto, no te lo tomes como un chiste, Guille. Yo creo que igual después de esta canción van a llenarse de minas, era un hit. No, sí, más de los sombreros de Alan. Club de Andrés Abandonado. Club de Andrés Abandonado. Club de Andrés Abandonado.